Video 2, bienvenidos una vez más, en nuestro video de hoy trataremos, otro tema de especial importancia para la estética personal de hombres y mujeres, y es la depilación. Este procedimiento estético, tan necesario para el mantenimiento de higiene de la piel corporal, se define como arrancar el vello o el cabello para dejar la piel libre de esas molestias, dejando una sensación de confortabilidad. Es utilizado por personas particulares o hasta modelos profesionales ya que proporciona apariencia de limpieza y pulcritud al evitar acumulación de células muertas que a veces propician, la aparición de enfermedades cutáneas. Pero porque arrancar el vello, podemos decir que para gustos, los procedimientos estéticos, ofrecen la posibilidad de ir más allá que un simple corte de cabello o de acicalar una barba. Seguramente la espalda, las nalgas, las piernas, el área del bikini y las axilas, son las partes más comunes a la hora de atender su clientela. Así según la zona de pilar, su profesional, puede aplicar diversos métodos para lograr tal propósito, como la depilación por navaja que conocemos. Pero al momento de requerir resultados más prolongados, se opta por la depilación, término que define la eliminación permanente del vello de por vida o de mayor duración que una depilación corriente con navajas. Las técnicas depilatorias en cera, son las de cera caliente, las ceras tibias y las ceras frías. Las técnicas más costosas y permanentes se agrupan en las eléctricas de baja intensidad como aguja, electrólisis, termólisis y el láser. Como siempre les invitamos a visitar nuestro enlace, donde usted encontrará, mayor información del libro, manual de estética, introducción y práctica para spa y clínicas estéticas. Disponible en formatos ebook o libro impreso. Amigos lectores, hasta nuestro próximo video. ¡Gracias!